Sofía Kovalevskaya, una de las primeras catedráticas europeas. Sofía Vasilevna Kovalevskaya nació en Moscú en 1850 dentro de una familia rica y noble. Desde muy joven estuvo en contacto con la cultura científica. Era descendiente de científicos de origen alemán y uno de sus tíos le transmitió su entusiasmo por las ciencias. El profesor de física Nikolai Tirtov, amigo de la familia, descubrió el gran talento de Sofía para las matemáticas. Nikolai Tirtov recomendó a su padre que Sofía continuara con su formación matemática. El padre accedió y Sofía recibió lecciones privadas de matemáticas. En aquella época, en Rusia, no estaba permitido el acceso de las mujeres a la universidad. Por eso, con tan solo 18 años, contrajo matrimonio de conveniencia para poder así continuar con sus estudios. Un año después, viaja con su marido y hermana a Heidelberg, donde pudo estudiar y atender las lecciones de varias eminencias académicas de la época. Al año siguiente, se marcha a Berlín para trabajar con Karl Beierstrass, considerado padre del análisis moderno. Sin embargo, Beierstrass era reacia a dar clases a las mujeres y dio a Sofía unos problemas matemáticos convencido de que sería incapaz de resolverlos. Cuando poco después Sofía entregó las soluciones a Beierstrass, este quedó tan impresionado que accedió a darle clases de manera privada y gratuita. El propio Beierstrass dirigió a Sofía para el doctorado, título que pudo obtener tras superar muchos obstáculos en la Universidad de Gotinga, en 1874. Fue una de las primeras mujeres en obtener un doctorado universitario. A pesar de ello, la tarea de conseguir un puesto como profesora en una universidad europea era casi imposible. En 1884, el matemático Góstar Mittag Leffler consiguió una plaza para Sofía como profesora en la Universidad de Estocolmo. Se trataba de un puesto de prueba de un año de duración y no estaba oficialmente remunerado. Sin embargo, los propios estudiantes pagaban directamente a Sofía por sus clases. Durante esos años, Sofía se dedicó al problema de la descripción matemática del movimiento de rotación de un cuerpo en torno a un punto fijo, una peonza que gira bajo el efecto de gravedad en torno a un único punto en contacto con el suelo. La descripción matemática precisa de este tipo de movimiento supone un complejo sistema de ecuaciones diferenciales de extraordinaria complejidad. En aquella época solo se conocían dos casos en los que estas ecuaciones se habían resuelto gracias al trabajo de dos matemáticos ilustres, Leonhard Euler y Josef-Louis Lagrang. A estas ecuaciones se sumó en 1888 la peonza Kovalevskaya, por lo que Sofía recibió el premio Bordín de Matemáticas otorgado por la Academia de las Ciencias de París. Al año siguiente fue nombrada profesora vitalicia de la Universidad de Estocolmo, donde siguió trabajando hasta su muerte a los 41 años de edad a causa de una neumonía. Actualmente el nombre de Sofía Kovalevskaya está asociado con la superación de barreras de discriminación en contra de la mujer en el mundo académico y científico. Fue una de las primeras mujeres en obtener un doctorado y el nombramiento de catedrático en una universidad europea. El premio Sofía Kovalevskaya de la Fundación Alexander von Humboldt otorga más de un millón de euros para que jóvenes investigadores de gran talento puedan liderar grupos de investigación en Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!